El atleta de Tizapán, Leonardo Fabián Ángeles, se prepara para representar a México en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020, sueño que ha seguido desde los 8 años de edad. Pues empecé desde niño, desde niño empecé porque me gustó por hobby y de ahí ya hubo un tiempo que en la edad de juveniles ya empecé a agarrarlo profesionalmente. Y ya empecé a descubrirlo profesionalmente cuando empecé a correr las Olimpiadas, que fui campeón nacional de 3.000 metros, Olimpiada Juvenil, que implanté récord con un tiempo de 8.50. En ese tiempo ya sea yo tenía 14 años. El vecino de la colonia Emiliano Zapata se ha convertido en especialista de 5.000 y 10.000 metros planos tras participar en diferentes carreras nacionales e internacionales desde hace 20 años. Primero Dios, prepararme bien para comenzar un ciclo olímpico y echarle muchas ganas porque me siento capaz, tenemos la capacidad ahorita con la ayuda de Dios y con el apoyo de aquí del señor Edgar, de mi entrenador Juan Luis Barrios. Igual mi meta sería llegar a los Olímpicos de Tokio 2020. Actualmente realiza sus entrenamientos en el Deportivo Ana Guevara, donde se le han abierto las puertas para impulsarlo en su crecimiento y ayudarlo a poner el nombre de Atizapán y México en alto. Pues que no se desanimen a cualquier tipo de deporte, cualquier deportista, pues que no se desanimen, que a veces mucha gente te cierra las puertas, pero pues Dios siempre te va a dar en el momento exacto lo que uno necesita. Que le echen ganas, que a veces duele y sí, cuando te desaniman, te dicen que no vas a hacer nada, pero que eso en lugar de tumbarte te haga más fuerte. Y que practiquen deporte, que hagan cualquier tipo de deporte, porque eso siempre te va a mantener sano, tanto física como mentalmente.